Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Cocinando con Carla García. En este tiempo que podemos estar con nuestros pequeños, les traemos una receta que tiene mucho color, diversión y es muy fácil de hacer para que puedas compartir con ellos. Para esta receta utilizaremos muy pocos ingredientes y es muy fácil de hacer, manzanas, en este caso voy a utilizar verdes, que sean medianas no muy grandes, glucosa o jarabe de maíz, agua para limpiar nuestras manzanas y vinagre de manzana o blanco, esencia de vainilla para poder aromatizar lo que es el caramelo, colorantes y azúcar. Para decorar nuestra mesa dulce tenemos diferentes tipos de opciones, para colocar nuestras manzanas podemos usar pirotines o cápsulas, también para sostenerlas sorbet y palos de brochet y también para cubrirlas con el caramelo, bolitas multicolores, estrellas y feitos de chocolate. Vamos con el tip 1. Vamos a introducir nuestras manzanas en agua con vinagre. El agua debe estar tibia. ¿Para qué es esto? Para sacarle todo lo que es la cera que cubre nuestras manzanas y que nos permita que el caramelo se pueda adherir muy fácilmente a ellas. Bueno, hemos colocado el agua ya que está tibia y vamos a colocar un poco de vinagre. Este paso es muy importante porque nos va a ayudar a limpiar la cera que tienen las manzanas. Solamente las vamos a introducir en el agua, la vamos a escurrir y luego las vamos a secar con papel absorbente. Bien, aquí lo que estamos haciendo es secándolas bien. Con la ayuda de un pincho de palo vamos a retirar el tallo. Es importante esta parte para poder introducir luego el palo y que queden listas para bañarlas con caramelo. Para hacerlas más clásicas vamos a colocar en el caso el azúcar, el agua, y nuestra glucosa. Para retirar la glucosa vamos a humedecer nuestra espátula. Bien, es muy importante mezclar un poco los ingredientes y dejamos reposar hasta que comience a hervir. Tip número 2. Con la ayuda de un termómetro digital tomaremos la temperatura ideal y perfecta para la cobertura de nuestras manzanas. Bueno, con la ayuda de un pincel vamos a ir limpiando el costado de nuestro caso. Esto nos va a ayudar para ir retirando todo el caramelo que va salpicando a los costados y evitar que se caramelice. Tip número 3. Si tú tienes un termómetro digital puedes utilizar un vaso con agua para poder colocar unas gotas de caramelo y ver si está en su punto. Si no tienes el termómetro y deseas saber la temperatura lo vamos a hacer con una cuchara. Vamos a retirar un poco de caramelo y lo vamos a introducir en nuestra agua. Si este caramelo lo podemos agarrar con nuestras manos es porque ya hemos logrado el punto. Para hacer las manzanas clásicas que son típicas rojas vamos a usar nuestro colorante rojo. Vamos a introducirlo. Y vamos a mezclar. Como ustedes pueden ver aquí hemos logrado el color rojo. Para hacerlo más intenso podemos agregar un poco más de colorante. Tips número 4. Podemos usar el mismo caramelo con otros colorantes para lograr otras tonalidades de colores. Si te gustó este video ponle like y compártelo con tus amigos. No te olvides suscríbete a mi canal, activa la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de nuestros videos. Al final de este también te dejo las tarjetas con invitación para que puedas ver las recetas anteriores. Te mando un gran cariño y nos vemos en el próximo video receta. Bye bye.